Amigos, como siempre, un placer poderlos saludar. Vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas. Ya se viene la pausa de la temporada, el juego de las estrellas el próximo 19 de julio, partido a jugarse allá en Los Ángeles, California. Pero hay que recalcar y hay que subrayar la labor de Alejandro Kirk, el mexicano de tan solo 23 años de edad. Este receptor que viene haciendo las cosas muy bien, el catcher de los azulejos de Toronto, estará en su primera aparición de Juegos de las Estrellas. Será el 13º mexicano, tomando en cuenta a los lanzadores y también el 4º mexicano de posición, incluido Beto Ávila, Jorge Horta y Vini Castilla. Así es que muy bien por este Alejandro Kirk, el receptor titular por la Liga Americana que estará debutando en este Juego de las Estrellas el próximo martes 19 de julio, allá en la ciudad de Los Ángeles. Buena temporada, buen inicio de campaña con este mexicano Alejandro Kirk que se ha fajado en el Pentágono. Antes de despedirme, el agradecimiento por seguirnos en nuestras redes sociales y también recuerde que tenemos nuestra página en internet www.twelfnews.com diagonal español con la información de la comunidad de los deportes y mucho pero mucho más. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes. Gracias. 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 Gracias.